No, la verdad que estamos muy bien, estamos muy bien, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero igual, nosotros ya tenemos un juego muy claro y aquí lo que tenemos que hacer es confirmar lo que hemos venido haciendo. No, pues lo sentimos con todas las ganas, como siempre y nos han tomado en cuenta, pero eso nos indica que vamos a salir jugando, eso es una decisión, solo la toma el profesor y si no somos tomados en cuenta, pues apoyar desde donde nos ha tocado, porque aquí lo más importante es Olimpia y lo más importante es que nosotros pues vayamos pasando las llaves, en este caso el repechaje y bueno, ya después ver qué es lo que viene y apuntarle a lo que es normal aquí en Olimpia, a buscar títulos. Sí, la verdad que sí, eso es lo que me ha avalado, el tiempo que no venía jugando, nunca bajé los brazos, aunque en ciertos momentos pues la naturaleza de uno como ser humano y como futbolista pues tiende ahí a bajar los brazos, pero en lo personal yo siempre he dicho que si me dan 10 minutos, esos van a ser mis 90 minutos y gracias a Dios pues nunca me he quitado eso de mi cabeza que lo más importante es Olimpia. No, la verdad que muy motivado porque estar en estas instancias, en lo personal ya acostumbrado, no tengo 15 partidos, tengo bastante recorrido y bueno, por ahí un poquito de presión porque en Olimpia siempre hay que vivir con eso, pero sabiendo que si nosotros hacemos el trabajo que él nos indica pues tenemos más posibilidades de pasar a la siguiente fase, levantando la copa, eso es lo que me tengo que visualizar, es fácil decirlo, pero el trabajo que tenemos que hacer es bastante, bastante fuerte y no tengo miedo en decirlo porque uno debe tener una mentalidad positiva, porque si no entonces no viajamos a San Pedro, nos quedamos acá, sabemos que tenemos que respetar al rival, pero nosotros tenemos un hombre en equipo que solo tenemos que darnos cuenta que haciendo el trabajo que él nos indica pues las cosas van a salir. No, pues la verdad que son la mejor, son la mejor afición del mundo, por ahí van a decir, eh, sapo, no, esa es la realidad, esta afición a donde nosotros andamos siempre nos apoyan y bueno, eso es más que motivante para nosotros y para darle la alegría a esta enorme afición que tenemos.